Espacio patrocinado por las Morerías, la ganadería más premiada a nivel internacional. Lleguada de caballos españoles y lusitanos criados en México y galardonados en Estados Unidos, España y México. Porque Morerías es belleza, fuerza, raza y pasión por los caballos sin fronteras. Y en la Doma estamos todos pendientes este fin de semana de la gran cita, tras los Juegos y el Campeonato de Europa, que es el Chido de Agen, la Catedral de la Doma, que ha vuelto a la competición con fuerza tras la cancelación el año pasado por culpa del COVID. Este viernes comenzaba la prueba principal, que es la Copa de Naciones 5 estrellas, junto al que se está celebrando un CDI 4 estrellas, del que ya les daremos todos los datos la próxima semana, puesto que ahora mismo está en curso. Pero si hablamos de Doma, hoy nos vamos a parar en el reciente Campeonato de Europa celebrado en Hagen, también en Alemania, para contarles un suceso de esos que no suelen salir en las noticias más destacadas, pero al que nosotros sí que queremos hacerle un hueco porque nos parece absolutamente de locos y sobre todo injusto. Se lo vamos a contar ahora mismo para que juzguen ustedes y lo vamos a hacer en conversación con su protagonista. A priori les vamos a decir que es la denuncia de una amazona del equipo italiano de Doma, que se llama Nausica Maroni, que iba a competir en este Campeonato de Europa con un caballo de pura raza española, un P.R.E. de nombre Bambi, y que no pudo salir a pista porque el presidente del jurado decretó que el caballo tenía dolor en los pies, a pesar de que el veterinario de la FEI confirmó, tras el Vechek, que el caballo estaba sano y perfecto para competir. Al final se impuso el criterio del presidente del jurado, la amazona italiana se quedó sin poder competir, con el terrible y amargo sabor de boca que eso supone, y más para una competición como es un europeo, por lo que esta amazona, Nausicaa, ahora quiere denunciar los hechos porque entiende que a su caballo le han dejado fuera únicamente porque no trota como un centro europeo. Nausicaa, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta. Buenas tardes a vosotros, a ti. Bueno, Nausicaa, yo he relatado muy por encima lo que pasó, quiero que tú nos des más detalles. A ver, nos vamos a situar, Campeonato de Europa de 2021, tú estás dispuesta para competir con tu caballo P.R.E., con tu Bambi, que además, según creo, es el único caballo con el que ahora mismo tú compites, y acudes a esta cita porque estás clasificada, si no me equivoco, con el equipo italiano. Vosotros sois, Nausicaa, ahora mismo los actuales subcampeones de Doma de Italia. Sí, exactamente, exactamente. Yo he trabajado muchísimo en este año para entrar en el equipo porque mi caballo es de verdad un buen caballo, pero es un caballo P.R.E., es muy diferente del otro caballo, tiene un poco menos de fuerza del otro, y toda esa cosa. Pero al final ha ponido un montón de concurso durante el año, el año antes, y cada punto y cada vuelta se ha impuesto también con el otro centro europeo, y ha cogido, de verdad, un buen punteo, un buen resultado. Por eso, piano piano, la última Italia me ha llamado por entrar en el equipo. Todo estaba bien, el caballo estaba bien, el veterinario del equipo lo ha controlado antes de salir de casa, y mi veterinario también, como se hace normalmente, antes que entrar en un campeonato, en un concurso, el caballo va controlado. Por supuesto. Cuando llegamos, yo entreno siempre con Borges Arrascosa, que también es en el equipo español. Sí, sí. Cuando llegamos el sábado a su casa, antes de entrar al concurso, habíamos entrenado con él un día, para estar más pronto a entrar en Hagen. Después de una horita, más o menos, de viaje, entramos en Hagen el domingo. Sí. El domingo por la tarde, pasejamos un poquito con el caballo, comiendo un poco de hierba, el caballo estaba perfecto. Sí. Y el lunes por la mañana, tenemos el apuntamiento para entrar a la familiarización de todo el equipo, adentro en la pista. Sí. El caballo trotaba muy bien, y tengo todos los vídeos, porque es un recuerdo así importante que mi marido, al lado de la pista, ha ponido un vídeo, ha sacado un vídeo. Porque lo querías tener, claro. Le recuerdo que el caballo estaba muy bien trotando. Después de dos horas, teníamos la visita, la revisión veterinaria normal. Sí. Estaba la primera a entrar, y hay trotado como el caballo trota siempre, porque a la mano, seguro, es muy diferente. Trota un poquito como un paso fino. Sí. Es un caballo tranquilo, y ya está. Pero está así, un poco cortito, pero normalmente es un trote de un caballo PR, que a la mano trotan en manera, no trotan aquí. De manera diferente a cuando va montado. Sí, sí, eso es. Y me ha dicho, ma, trota otra vez, el presidente. Y digo, ok, trota otra vez. Ha trotado otra vez y dice, no, a mí no me gusta mucho. Para mí tiene dolor a ambos la mano. Me parece un poco raro, pero me manda en holding box. Sí. Y ahora llega el veterinario de la FEI. Sí. El veterinario de la FEI toca el caballo, lo pone con la pinza, siente toda la pierna si está bien, el casco y todo. Y me dice, para mí el caballo es perfecto. Por favor, entro otra vez, trotando un poco más, así, con alegría. Sí. Y ve que todo va bien. Y yo, ok, voy otra vez trotando y me dice, a mí no me gusta. El presidente del jurado, de nuevo. Mañana. Siempre el presidente, sí, sí, siempre eso. Mañana. A ver, mañana. A las 7 de la mañana estaba muy fresquito, el día siguiente, el caballo, que ya el día antes estaba muy bueno. El video que tengo en Facebook es del primer día, del primer trote. Sí. Lo que a él no ha gustado. Sí. Pero el segundo día el caballo estaba mejor. Sí. Como el día antes, pero mejor porque estaba más reposado, más fresquito y todo. Y trotamos. Trotamos mucho, mucho mejor que el día antes. Pero al final me ha dicho, para mí el caballo no cubre terreno. Para mí tiene dolor a ambos las manos. Y no estaba pronto para competir. Y me dejaron fuera. Y yo pienso que nunca en mi vida me ha pasado una cosa así, porque el caballo está perfectamente sano. El caballo merece entrar a competir como lo otro. Si a él no le gustaba, como me trota mi caballo, que podía meterme menos puntos cuando hace una prueba. Eso sí, porque eso es el cómpito de los jueces. Claro. Pero un jueces no puede pasar adelante a un veterinario que dice, el caballo va bien, es fit to compete. Porque al final un caballo que entra, hay que ser fit to compete. No es una compra-venda veterinaria o algo así. Claro. Pues ahí el caballo hay que trotar. En el vídeo se mira que el caballo está recto, perfecto. Está cortito. Sí, pero es un caballo español. Está cortito. Pero no es una competición de troce. Claro. Solo a mirarse el caballo está fit to compete, como dice el regulamiento. Y al final ese tío que es Erning Lerman, que es un tío alemán, me ha dicho, no, lo ha ponido fuera. Pero ese tío es un poco raro, porque de los cinco caballos que han parado, tres estaban ibéricos, porque dos estaban lusitano y uno estaba el mío. Curioso. Lusitano le han dejado entrar, pero al mío no, fuera. Eso para mí es una cosa que me ha tocado muchísimo, me ha tocado muchísimo a mí, personalmente, mi corazón y todo, el equipo italiano, y más de todo mi caballo, porque mi caballo tenía algo de problema o tenía algo de dolor. Yo pienso que no lo sacaba la competición, y nosotros estamos aquí por los caballos. Si el caballo no está bien, no entramos en competición. Eso es. Claro, bueno, claro. Lo que está claro. Esta cosa es pobrecito, no sé, ahora lo miro todos los días y digo, cómo este tío puede sacarte fuera del campeonato solo porque tú a la mano trotas como un caballo tranquilo. Claro. Y toda la gente me ha dicho, ¿por qué no lo pongas un poquitino más adelante, un poquitino? ¿Por qué hay que expresar el caballo que el caballo troza bien? Claro. Solo un poco tranquilo. Claro. ¿Por qué? Es una injusticia. Eso es. En cualquier caso, Náusica, esa es una de tus quejas, lo que acabas de decir. Si a ese presidente no le gusta cómo se mueve el caballo, lo que debe hacer es reflejarlo en las puntuaciones, pero no echarle para atrás con un dolor o una cojera que no vea un veterinario. Si estiman que no hay buen trote, pues que lo reflejen en las puntuaciones, pero que no lo justifiquen con una presunta cojera que desmiente un veterinario fey. Sí, 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 eso es. Bueno, 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 bueno. Eso es. También el veterinario del equipo italiano le ha dicho, yo no tengo armas para ayudarte, porque si el caballo fuera escopo o tenía algo de problema, intentaremos hacer algo, pero así no tengo armas, porque el caballo está perfecto, solo está trota así. Pero un montón de veces cuando voy en concurso internacional encuentro los jueces que me miran porque efectivamente el caballo trota diferente que en la pista o así a la mano. Pero nunca en mi vida he encontrado una persona así y en este modo que me ha ponido fuera solo y únicamente porque mi caballo no trota como los otros. Porque no le ha gustado. Es una decisión que está fuera de los sports. Porque al final fue lo que ha perdido en los sports. Yo he perdido la mi ocasión de vida y ya está, pero lo que no ha ganado en este tema es el esporte. Está claro. Y también a mi imagen porque es la única que no ha salido al campeonato, como si yo y ha llegado al campeonato con un caballo coco. Para la mi imagen como deportiva, como deportista, también porque yo normalmente compro compro viendo caballo, es una cosa horrorosa porque toda la gente me habla. Claro, es un perjuicio. Yo quiero que esta cosa hay que hablarme y ponerla al público porque no puede ser una cosa así. Pues en eso estamos. Bueno, yo me imagino, Náusica, que Italia no tendrá además ningún interés en presentar un caballo cojo a un campeonato de Europa y si os seleccionan será por algo además de por puntuaciones y resultados. Exactamente, exactamente. Por eso el veterinario del equipo lo ha controlado antes, dos días antes que salir de la cuadra la hemos controlado. Claro, claro, claro. Pero puede también ocurrir que un caballo durante el viaje se pone un daño, se pone un golpe, puede ocurrir, pero si yo que imaginaba que el caballo no estaba bien, ni me presentaba a la división veterinaria. Claro. Lo podemos declarar que no, mi caballo no está pito con pita, estaba fuera. Eso es. Y dices tú que los únicos caballos con problemas han sido los ibéricos. Te quejas en tus publicaciones en que han tratado al caballo de forma racista por ser un PRR y porque no trata como un centro europeo. Exactamente, exactamente. Para mí es esto, porque no encuentro otra razón que puede explicarme esta cosa que ha ocurrido. no está, no está. También el veterinario del equipo se ha acercado a ello diciendo el caballo está recto, ¿por qué lo pone fuera? No, no, porque en mi opinión el caballo tiene dolor a la mano, pero un juez no puede tener esa opinión. Un juez hay que solo que adjudicarse a la pista y hablar con el veterinario. El veterinario que decide si el caballo está fit to compete o no. Es el veterinario días antes me ha dicho ok, pero él se ve también en el vídeo que es él que decide. El día siguiente que no tengo de verdad, no ha grabado, pero él con toda la gente que estaba en torno a él ha decidido no, no, para mí no, ha dicho. El problema es que él tiene la última palabra. Eso no está correcto. Claro, bueno, habéis denunciado los hechos ante la Federación Italiana ante el ANCE de Italia que os han dicho ¿creéis que conseguiréis algo que podrás no sé, hacer justicia? Yo espero. Yo he llamado rápido la Federación Italiana también estaba ahí el capoequipo y todo y me han dicho que ellos ya ponían un e-mail a la FEI. Después he llamado la Asociación Nacional al ANCE en Italia y también ellos me han dicho que haremos algo pero al final yo quiero hacerlo sola. yo también mandaré e-mail a la FEI e intentaré hablar también con la señora de Eurodressage la Astrid porque ella tiene muy peso en este deporte porque hay que hablar esta cosa. no puedo pararme aquí y pensar no, no, me olvido. No, 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 no quiero olvidar esta cosa porque es de verdad una injusticia. Desde luego. Bueno, se da la circunstancia además de que además más de ser amazona italiana internacional nausica tú junto con tu marido tenéis una web en Italia que se llama Tutodressage y que es uno de los magazines más importantes de Italia dedicados a la Doma con lo cual sabéis de lo que habláis. Sí, sí, exactamente. Ahora intentaremos también hacerlo con Tutodressage que en Italia e intentar también con eso adhablar y a poner algo de tag con lo cual es extranjero con la fe y Dressage con eso porque esta noticia hay que abrirse hacer orgullo porque al final no puede ser que nunca que nunca en el futuro pueda pasar con lo que ha pasado a mí porque no es correcto. Bueno, y ahora que nausica vas a seguir compitiendo con Bambi entiendo. Absolutamente ahora la próxima semana tenemos el campeonato de Italia y voy con Bambi tengo también un segundo caballo y he pensado que si hacemos el campeonato de Europa puede ser que sacamos el otro caballo más sí que no yo voy con Bambi los días siguientes del concurso cuando me ponían fuera yo me quedé a la casa de Borja entrené con él normalmente tras esos cuatro días él le has visto que el caballo estaba perfecto poder competir sin problema Claro Bueno, pues dicen que la verdad solo tiene un camino lo que sucede es que en este mundo nuestro de los caballos a veces esa verdad se esconde tras criterios de subjetividad Nausica Maroni Amazon Italiana del equipo de Doma Italiano nada menos que ha visto cómo se quedaba sin poder competir en ese campeonato de Europa ante la negativa del presidente del jurado que decretó que su caballo un perre Bambi estaba dolorido cojo en oposición absoluta con el criterio del veterinario feo y que no vio tal problema Nausica ojalá que tengas suerte que llegues al fin de la verdad y sobre todo que no tengas que pasar por otra situación como esta y que se haga justicia muchas gracias de verdad de haber dado la posibilidad de hablar de esto de verdad esperamos que ninguno pase esto en futuro ojalá ojalá que sea así te mando un abrazo fuerte Nausica gracias gracias a ti un abrazo fuerte bye decir lleguada a las monerías es hablar de los mejores caballos de pura raza española y pura sangre lusitana de México y Estados Unidos nuestros ejemplares tienen orígenes de las más prestigiosas líneas de pura sangre yeguas y sementales que aunan belleza fuerza y mucha raza expresividad cadencia y amplitud tanto en morfología como en doma que han colocado a morerías como la ganadería estandarte y la más premiada a nivel internacional lleguada a las morerías pasión por la cría de caballos sin fronteras rienda suelta en radio intereconomía con Inma Ugarrio y la más Gracias.